Soy contador, mi nombre es Pablo Echepesoni, soy gerente hace 12 años, una mutual que nació en octubre, cumplimos 28 años, brindamos distintos servicios, dentro de los servicios que presentamos está la parte de salud, tenemos farmacia, ayudas económicas, tenemos órdenes de compra, que son convenios, y estamos en la ciudad de Santa Fe y nuestro desarrollo es hacia el norte. En Rosario tenemos también una filial nuestra, pero el desarrollo nuestro es desde la ciudad hacia el norte. Nosotros tenemos cinco farmacias, Santa Fe, San Cristóbal, Tostado, Las Toscas y Reconquista. En su momento teníamos un sistema que quedó obsoleto, que era en Cobol, y nos derivaron de una empresa, nosotros le compramos el hardware, nos pusieron en contacto con Liberia. En el 2003, de a poquito, bueno, arrancamos con el proyecto y desdí vuelta, por supuesto, de cómo íbamos a encarar el tema, si íbamos a hacer vía web, si iba a hacer vía un servidor en cada sede que se comunique con los servidores de acá. Así que, bueno, se decidió por el sistema web y la verdad que desde el 2014, que arrancamos en el 2013, y se arrancó en el 2014. Y la verdad que muy contento, porque información que nosotros, con el otro lenguaje que teníamos, era bastante complicado, y hoy por hoy nosotros, cualquier información que requerimos, la tenemos online. Así que, nosotros por ese lado estamos muy satisfechos. La comunicación, excelente. Yo siempre tuve más contacto con Marcelo. Bueno, los demás chicos también, pero bueno, siempre fue él el que estaba con... Tuvimos siempre contacto con él. Y la verdad que muy buena, porque aparte, siempre predispuestos, llamando por teléfono a cualquier hora, atendían. La primera vez que salimos en el 2014 con el sistema, ese tiempo fue, la verdad, que fue bastante engorroso, porque, claro, una cosa fue la teoría, después en la práctica, cuando largamos con el sistema, fue bastante tedioso y complicado. Pero bueno, yo siempre, a cualquier hora, llamando y respondiendo con todas las inquietudes. La verdad que, bien, bien, muy bien. Pasa que hay situaciones que a veces cuando uno proyecta, se dan, y otras que no tenías en cuenta, que se dan cuando se arranca el sistema. Y la verdad que al principio fue bastante complicado. Pero bueno, se fue resolviendo, ya tiene, con la comunicación y la parte de ellos, la verdad que siempre predispuestos. Pudimos sacarlo al tema, solucionarlo, por supuesto con su tiempo, pero, hoy por hoy, después de cinco años, hoy, por cada cosita que pedimos, es más para simplificar el trabajo administrativo. Desde, por ejemplo, procesar una factura, que antes había que entrarla manual, hoy por hoy ya se aprieta un botón y ya se importa directamente al stock. Y así un montón de cosas, igual que los pedidos, aprieta un botón y ya directamente, ya los chicos piden la reposición de las mercaderías por día, y se simplificó un montón la parte pediosa administrativa. Y estamos más abocados a la parte de venta. Ya, nosotros, ya digo, en farmacia, el proyecto arrancó en el 2013, terminó en el 2014, bueno, siempre estamos haciendo algunas modificaciones. Pero hace un año y medio arrancamos con otro sistema para la parte odontológica. Donde también es igual que el de farmacia, vía web, y la verdad que cuando se plantean situaciones, porque es totalmente distinto al de farmacia, es la parte odontológica, donde se carga una ficha, se carga un diente, se liquida, se presenta la obra social y se liquidan los honorarios. Hablando con los chicos, yo, a ver, por supuesto siempre de la parte de lo nuestro, no de los servicios nuestros, pero cuando he hablado con ellos siempre plantean soluciones. Uno, mis sensaciones que sí, que están actualizados. Porque cuando uno plantea alguna situación que lo da un tercero, una obra social o algo, que me plantean alguna duda, yo se la planteo a la gente de Iberia y yo lo resuelvo, la verdad que sí. Mi sensación es que sí, que están actualizados. Sí, yo lo, en general, en líneas generales, es muy buena. Es más, yo la recomendé a la, me han preguntado de otros colegas por el sistema de farmacias, yo le he hablado, le he recomendado a la gente de Iberia. Y bueno, algunas veces con crítica constructiva, ¿no es cierto, Fernanda? A veces los tiempos, puede ser que uno, está bien que algunos quieren un poco más rápido las cosas, pero eso podría ser un poquito para mejorar, digamos. Por supuesto no conozco yo bien la parte del personal de Iberia, ¿no? Pero puede ser una pequeña crítica constructiva, poder mejorar un poquito algunos errores que suceden. Nosotros con Iberia decimos, ellos no dan soporte a nosotros. Más allá de la parte farmacia, la parte odontológica, decimos con un soporte con ellos. Y a veces, algunas cuestiones, a veces se puede temprar un poquito, pero no hace a la cuestión. Dirías que en general está satisfecho con el resultado. Sí, 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 está satisfecho. Sí, sí, por eso te dije, muy bueno. No, 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 no.